Es difícil olvidar, y más cuando te mueres por hablarme El punto es que he llegado a imaginar, lo que he perdido solo por pensarte No, podemos intentar, tú sola te mentiste, conmigo fue con quien tú aprendiste A quien engañas diciendo que no eres mía, si siempre me llamas cuando estás vacía Intentaste con varios y aún sigue fría, porque nadie te hace lo que yo te hacía No voy a que te lo busque como yo, pero no te dará lo que te diga Si cuando te acuestas le pides adiós, pero a nosotros dos Sigue funcionando como casi nunca terminas Sé que lloras pidiendole al destino que te haga desperta en mi cama Tú sola te mientes, tú sola te hieres al decir que ella no me ama Y después te lamentas, me buscas en otra piel pero ni tú te encuentras No eres porque te lo agarra, pillé en cámara lenta Baby no te mientas Lo has intentado, has buscado y no encuentras La forma de borrarme de tu noche es intensa No te niego que quiero cambiar de lugar A ver si algo que es lo que siento tú sientas Existe mi manera de morir, pero la tuya es solo porque yo me ausento Te confieso que yo muero por ti, pero gracias a tu actitud voy sobreviviendo Porque no confío, he dormido con frío Y aun si duermes en su cama estás al lado mío Se lo llevo el río, mi corazón dormido Que no se despierta ni porque haga mucho ruido Porque no confío, he dormido con frío Y aunque duermas en su cama estás al lado mío Se lo llevo el río, mi corazón dormido Sabes que me piensas, piensas que te quiero Lo más que te duele es la ley del hielo Sabes que me piensas, piensas que te quiero Lo más que te duele es la ley del hielo Ya no sé ni qué pensar, ni a cuál santo va a rezar Me tuve que lamentar, y ahora no puede olvidar Llama si quieres que se dé, pero te mientes otra vez Y aunque te puedo detener, también es a tu ganes Sabes que me piensas, piensas que te quiero Lo que más te duele es la ley del hielo Dices que me piensas, piensas que te quiero Lo más que te duele es la ley del hielo Hey, dime Truco de la musa Baby, oh Yo la casa Quiero ser Sí, yeah, yeah